Y tan solo a 100 metros antes de llegar a la desembocadura del río Bugalagrande al río Cauca, fue hallado el cuerpo del joven que se encontraba desaparecido de esa población del centro del valle. Este es el momento en que Unidades de la Defensa Civil junto a la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bugalagrande, allá en el Cuerpo Sin Vida de Jason Andrés Tiana Mejía, de 21 años, desaparecido desde el pasado miércoles en esa población del centro del valle. Recibimos una alerta por uno de los areneros que se encontraba cerca allá al río Cauca, donde nos informaron que había un cuerpo flotando sobre el agua del río Bugalagrande. De inmediato iniciamos la búsqueda y llegamos allá aproximadamente 100 metros antes de la desembocadura del río Bugalagrande. Nos desplazamos con un familiar y en ese efecto hicieron la debida identificación. Al parecer la víctima trató de cruzar el río Bugalagrande en caballo, pero presuntamente fue arrastrado por las aguas del afluente. Bueno, en primer lugar, que cuando esté sin época de invierno no deben de entrar a utilizar estas aguas, ya que los caudales del río aumentan considerablemente. El cuerpo de este joven fue encontrado en la mañana de este sábado, a la altura del corregimiento del Guayabo, en inmediaciones de la hacienda Miraflores de Bugalagrande. ¡Gracias por ver el video!